Hoy te voy a mostrar como tu puedes conseguir un dólar completamente gratis y de manera totalmente ilimitada eso quiere decir que lo puedes hacer una y otra vez y puedes conseguir este dinero gratis que lo mejor sabes cual es, es que puedes retirar este dinero de manera inmediata ya sea a tu cuenta de Yape o a tu cuenta de Plink y lo mejor es que es dinero gratis que lo vas a poder conseguir sin invertir absolutamente nada nada más que 10 minutos de tu tiempo que es lo que va a durar este vídeo por lo tanto si tú quieres aprender cómo conseguir este dinero completamente gratis y que estará disponible solo por tiempo limitado te invito a quedarte hasta el final de este corto vídeo Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder reclamar el dólar completamente gratis va a ser dirigirse al link que les estaré dejando en la descripción de este vídeo para que puedan reclamar ese dólar completamente gratis y puedan aprender a hacerlo de manera ilimitada yo en este caso voy a hacer el vídeo creando la cuenta y solicitando este dólar completamente gratis a nombre de mi novia ya que yo ya he realizado el proceso previamente por lo tanto simplemente lo que tienen que hacer es darle click a ese link que les estaré dejando en la descripción ya que si no lo hacen no van a poder reclamar ese dólar completamente gratis una vez que estén dentro de esta página web lo que tienen que hacer es ingresar su correo electrónico en la sección donde dice ingresa tu email simplemente colocan su correo electrónico de cada uno de ustedes y luego le dan al botón de no soy un robot y luego completamos el captcha el siguiente paso es darle al botón de descargar para poder descargar la aplicación para todas aquellas personas que se están preguntando qué aplicación vamos a descargar es la aplicación llamada Lemon Cash que es una billetera de criptomonedas le vamos a dar al botón de instalar y vamos a abrir esta aplicación esta billetera nos está regalando un dólar simplemente por crearnos la cuenta y verificar nuestra cuenta una vez que le damos al botón de abrir vamos a darle al botón de permitir vamos a darle los permisos necesarios y luego vamos a darle al botón de registrarme en Lemo vamos a darle un click y aquí tenemos todos los países donde funciona esta aplicación obviamente nosotros estamos en Perú por lo tanto seleccionamos Perú aquí vamos a colocar nuevamente nuestro correo electrónico aceptamos todos los términos y condiciones le damos al botón de continuar y el siguiente paso simplemente es crear una clave para poder ingresar a nuestra cuenta vamos a darle al botón de continuar luego repetimos la clave que es una clave de seis dígitos la cual nos va a permitir acceder a nuestra cuenta de Lemon Cash ya para finalizar le damos al botón de confirmar y lo que tenemos que hacer aquí es ingresar un código que nos han enviado a nuestro correo electrónico con el cual nos hemos registrado dentro de Lemon así que abrimos nuestro correo electrónico aquí acaba de llegarnos el correo de parte de Lemon simplemente ingresamos y como pueden ver aquí tenemos un código que este código nos va a servir para poder verificar nuestra cuenta simplemente copiamos este código o lo introducimos dentro de esta sección que por cierto el código que nos ha llegado es 764863 simplemente colocamos este código dentro de la verificación y para finalizar vamos a darle al botón de confirmar una vez realizado todo este proceso ya tenemos verificado nuestro correo electrónico perfecto una vez verificado nuestro correo electrónico el siguiente paso es verificar nuestro documento de identidad por lo tanto vamos a tomarle un par de fotos a nuestro DNI por lo tanto seleccionamos DNI que es nuestro documento de identidad damos los permisos a la cámara para que podamos tomar una foto tanto por la cara principal como por la cara posterior aquí yo tengo el DNI por la cara principal simplemente hago que encuadre bien y le tomo una foto que por cierto tiene que estar bien nítida para que me puedan aceptar la verificación le damos si se lee bien y ahora hacemos lo mismo por la parte posterior encuadramos nuestro documento de identidad le tomamos una foto y luego vamos a darle al botón de si se lee bien y ahora simplemente subimos ambas fotos a la base de datos de Lemon para poder verificar nuestra cuenta ya que esta billetera nos sirve para poder mover mucho dinero entonces es muy importante tener la seguridad de verificar nuestros datos correctamente como pueden ver las fotos se han enviado con éxito y ahora hacemos lo mismo pero con nuestro rostro aquí lo que tenemos que hacer es grabar un video de 8 segundos realizando dos grandes círculos con nuestra cabeza para poder comenzar vamos a darle al botón de grabar video y aquí simplemente grabamos ese video dando círculos o moviendo nuestra cabeza en círculos de esta manera y listo como pueden ver ya se acaba de grabar 8 segundos de video simplemente enviamos este video a la base de datos de Lemon para verificar que obviamente somos esa persona y que no haya fraude al conseguir el dólar completamente gratis aquí nos dice que sea enviado correctamente y ahora si nos dice que nos dan la bienvenida a Lemon vamos a darle ahora el botón de comenzar ya que vamos a poder reclamar ahora si nuestro dólar completamente gratis pero antes tenemos que completar ciertos datos en primer lugar vamos a buscar nuestra nacionalidad en este caso nosotros somos de Perú simplemente buscamos nuestro país seleccionamos Perú luego colocamos nuestro nombre en este caso yo estoy realizando este registro a nombre de mi novia por lo tanto voy a colocar los datos de ella colocamos los apellidos nuestro género y por último la fecha de nacimiento todos los datos deben ser 100% reales ya que si tú colocas datos falsos pues no te van a regalar el dólar y no te van a dar la opción de poder conseguirlo de manera ilimitada el siguiente paso es colocar nuestro número de DNI como aparece en nuestro documento le damos a continuar y ahora la actividad vamos a darle que somos independientes ustedes pueden pues elegir a lo que se dedican aquí el origen de fondos ponemos ahorros estado civil si son solteros casados divorciados etc y propósito de la cuenta ahorro e inversión en esta sección nos pregunta si somos personas políticamente expuestas le damos a dar a no soy ninguna de las anteriores vamos a darle al botón de continuar y el siguiente paso es verificar la dirección de nuestra casa si nos salta este recuadro simplemente le damos a la X y aquí colocamos la dirección de nuestra casa recuerden que validar todo esto es completamente seguro ya que Lemon es una aplicación internacional por lo tanto es completamente seguro brindar todos los datos a la aplicación de Lemon aquí simplemente colocamos la dirección de nuestra calle y el número donde nosotros vivimos si por algún motivo no se encuentra la dirección de tu calle pues lo puedes hacer de manera manual como lo vas a hacer si no encuentras en la parte inferior te va a salir una nueva sección donde dice no encuentro mi dirección simplemente le das un clic aquí colocas la dirección exacta como sale en tu DNI yo en este caso lo voy a colocar rápidamente donde dice CP se refiere a código postal simplemente colocas el código postal de tu distrito eso lo puedes encontrar en internet es súper fácil vas a Google colocas código postal de tu distrito donde vives y listo departamento el departamento donde tú vives actualmente luego colocamos el estado o provincia y por último colocamos el distrito en información adicional vamos a colocar el piso donde nosotros vivimos y esto es muy importante ya que más adelante nos van a enviar una tarjeta de débito o crédito con la cual nosotros vamos a poder gastar todo el dinero que tengamos dentro de Lemon en cualquier establecimiento Visa o Mastercard del mundo así que es muy importante colocar toda esta información verdadera porque a nuestra casa nos estará llegando próximamente una tarjeta de parte de esta billetera que es Lemon Cash para finalizar le damos al botón de confirmar pues y eso sería todo lo que tendríamos que hacer ya para finalizar simplemente colocamos nuestro número de teléfono celular el cual va a estar asociado a YAPE o a PLIN y luego le damos al botón de continuar ya para poder terminar el proceso de registro en nuestra cuenta luego te va a llegar un código mediante un mensaje de texto a tu teléfono celular simplemente visualizamos el código y ese código que es un código de 6 dígitos lo colocamos en esta sección 979634 es este código simplemente lo colocamos aquí y para finalizar le damos al botón de confirmar y eso es todo lo que tenemos que hacer algo sumamente fácil y sencillo que todo el mundo lo puede hacer ahora sí, eso es todo lo que tenemos que hacer ya eres parte del mundo LEMO vamos a darle a ir al inicio y como pueden ver ya tenemos un dólar completamente gratis o en su defecto tenemos 3 soles con 70 completamente gratis que es lo que nos han regalado simplemente por registrarnos este dinero obviamente está en criptomonedas para poder cambiarlo lo que tenemos que hacer es darle al botón de cambiar nos dirigimos a esta pestaña vamos a darle al botón de cambiar y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar máximo aquí vamos a elegir la moneda tenemos que elegir la moneda que en este caso lo vamos a cambiar por PEN que son soles peruanos seleccionamos nos van a dar 3.63 soles le damos a continuar deslizamos para confirmar y listo ya hemos intercambiado los bitcoins por soles peruanos y ahora sí le damos a ir al inicio y les voy a mostrar cómo retirar totalmente en vivo vamos a dirigirnos aquí al botón de enviar vamos a seleccionar PEN o soles peruanos y aquí vamos a enviarlo a número de teléfono ya que nos va a dar la opción para poder retirarlo mediante YAPE o mediante PLIN aquí seleccionamos ingresa un número y aquí simplemente colocamos nuestro número de YAPE o PLIN al cual queremos retirar este dinero vamos a darle aquí al botón de continuar perfecto una vez realizado todo este proceso seleccionamos YAPE o PLIN a la billetera que tú quieras retirar yo en este caso voy a elegir YAPE para poder mostrarles y aquí vamos a retirar la recompensa que hemos obtenido completamente gratis que es el dólar pero antes voy a ingresar a mi cuenta de YAPE y les voy a mostrar que actualmente tenemos exactamente 196 soles vamos a darle al botón de recargar para que todos ustedes puedan ver que esto se hace de manera inmediata y de manera totalmente segura colocamos dentro de Lemon Cash la cantidad disponible que son 3.63 soles y luego vamos a darle al botón de continuar es un proceso sumamente fácil y sobre todo rápido lo que me llama mucho la atención de retirar criptomonedas vamos a darle al botón de confirmar y listo ya acabamos de enviar ese dinero nos va a llegar un código a nuestro número de teléfono celular mediante un mensaje acaba de llegar como pueden ver simplemente el código de verificación es 337546 es un código de seguridad que tenemos que colocar y eso siempre va a suceder al momento de retirar dinero desde Lemon Cash colocamos este código en esta sección y luego vamos a darle al botón de confirmar y listo como pueden ver acabamos de lemonear 3.63 soles y me acaba de llegar este pago directamente a mi cuenta de YAPE como pueden ver aquí está el pago vamos a dirigirnos nuevamente a nuestra cuenta de YAPE para que todos ustedes puedan verificar que el dinero llega de manera instantánea le damos al botón de recargar y como pueden ver nos dice dale 3.63 soles han sido abonados a nuestra cuenta de YAPE lo mejor es que hemos conseguido este dinero completamente gratis y ahora ya tenemos un saldo de 200 soles con 46 así que chicos como han podido ver en este video este proceso es sumamente fácil y lo mejor es que puedes conseguir un dólar de manera ilimitada si tú te vas dentro de la aplicación de Lemon y le das al botón de invita a tus amigos y gana Bitcoin ya que a ti te van a pagar mediante Bitcoin si el Bitcoin sube pues obviamente vas a tener más capital y si baja pues vas a tener menos vamos a darle al botón de obtener link de referido y yo estoy seguro que tú tienes por lo menos 3 amigos 5 amigos algunos familiares no sé tienes muchas personas a las cuales puedes compartir tu enlace de referido de Lemon y de esta manera puedes ganar un dólar por cada persona que se registre tú básicamente le vas a regalar un dólar a la persona que se va a registrar con tu enlace y si esa persona se registra pues tú puedes escribirle mediante Whatsapp como yo lo estoy haciendo en estos momentos simplemente compartes tu enlace si esa persona se registra mediante ese enlace esa persona va a ganar un dólar prácticamente tú le estarías regalando un dólar para Yape o Plink yo creo que todo el mundo quiere 3.80 céntimos totalmente gratis y lo mejor es que tú vas a ganar un dólar por cada persona que se registre mediante tu link de invitación puedes hacerlo con tus amigos con tus familiares con todas las personas posibles yo creo que no es complicado conseguir 10 personas 20 personas 50 personas que quieran registrarse con tu enlace completamente gratis y de esta manera puedas tener un dinero extra que sobre todo lo vuelvo a mencionar es completamente gratis y es por tiempo limitado esta forma de conseguir dinero no va a estar disponible por siempre por lo tanto te recomiendo que aproveches lo máximo posible esta increíble promoción que nos brinda la billetera de Lemon Cash para poder conseguir un dólar de manera ilimitada y de una manera completamente fácil y sencilla amigos así que de mi parte sería todo por este videotutorial recuerden que pueden usar este video para que puedan compartirlo con sus amigos familiares y también puedan enviarle su propio enlace de referido para que ellos puedan registrarse mediante el enlace de cada uno de ustedes de mi parte sería todo por este videotutorial les dejo un fuerte abrazo la mejor energía y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!